Este salen 4.50 ya parado ¿4.50? Si, ya parado, salampeado Una compañera con ensalada, arroz, tortillas, hazamor, café ¿Qué tal? ¿Tukibanda? ¿Cómo están? Ya nos encontramos en esta bonita playa Guayabitos, el estado de Nayarit, Tepic Aquí andamos en Guayabitos Vénganse, vamos a disfrutar Vean nada más que bonita toma por allá a mis espaldas Vamos a conocer, vamos a disfrutar Compañeros de todos ustedes Para que vengan y conozcan esta bonita playa Este bonito lugar Excelentes recomendaciones La comida, la bebida y todo aquí en Nayarit Vénganse, vámonos Amigos, aquí nos encontramos en la avenida principal La avenida de nombre Soy Nuevo Esta es la parte del centro La zona hotelera prácticamente De aquí de Guayabitos, Nayarit Todo eso está padre Está bien bonito aquí en la parte de atrás Porque aquí podemos encontrar desde restaurantes Hogares donde podemos comprar artículos para nadar Y hoy esta tarde, pues miren No hay tantos hoy Pero está muy rico el clima Está agradable Ahorita vámonos dirigiendo hacia la playita Vamos a dar una vuelta por allá Y a ver qué tal nos la pasamos ahí Para disfrutar esta estancia Aquí en Guayabitos, Nayarit Amigos, ya unas calles dentro de la avenida principal Nos encontramos con el andador Laureles Un andador muy bonito que te saca directamente hacia la playa Mira nada más que vista Está a mis espaldas De la tremenda playa que se encuentra aquí Guayabitos, señores Estamos en Guayabitos Vamos a divertirnos Vamos a dar la vuelta Vamos a conocer Vamos a comer A disfrutar Esta bonita estancia Aquí en Guayabitos Vénganse Amigos, en esta rica tarde En esta rica tarde Ya dieron ganas también de ventarse un cevichito de pescado Miren nada más ahí está el cevichito Al estilo Guayabitos Ahí el ceviche es al estilo Guayabitos Para todos aquellos que vean Ay, es que ese no Ahí está Porque a veces no quieren Porque lo ven así Y no quieren Ni le compran a uno Exactamente como muchos dicen Es que, ¿por qué lo preparas? Sí, así no me gusta Pero miren Hay que probar Hay que conocer Hay que degustar Las delicias que hay en otros lugares Por favor Ponga la master A ver para que sepa A ver, denme ya André Eso ¿Qué tal? Miren nada más estas tostaditas de ceviche Qué pescado Preparadas al estilo Guayabitos Como dijo la jefa Le agregó su cilantro picado Su zanahoria Y miren, vamos a probarla Qué mejor acompañada De una rica chelita Qué onda Vamos a prepararla Aquí le agregó la jefa Esta es la tostada especial Vamos a ver qué tal sabe ¡Aaah! Pues aquí estamos en medio del mar ¡Yew! ¿Qué rica está al agua, amigos? ¡Ah! ¿Se salpicó? ¡Bien! Buena mojada, amigos Pero está muy rica el agua La verdad No quiero ni salirme Pero vamos a seguir cotorreando ¡Aaah! Llegaron los de apeso, cordón ¿Y ellos son de apeso o no? ¡Sí, son de apeso! A ver, dame Dame una de apeso ¡Ahí te ve! ¡Ja, ja, ja! ¿A cómo las das? ¡A 30, cordón! ¡Ah! ¿No que de apeso? ¡Bien, buenas, cordón! ¿El filete y camarón, amigos? Filete y camarón Una de camarón, ¿verdad? ¿O filetito? ¿Y qué le echas? Es aderezo, es adobo Es un secreto ¡Aaah! 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 ¿Qué le echas? No te quieren Porque no la caca soy lo que le digan No te quito enamorarte Yo soy el que te quiere No te quito Siempre nos inventamos Para que no separen Para que no separen Amigos, mira nada más que bonito atardecer a mis espaldas Los dejo con esta maravillosa toma Ahorita nos vamos a dirigir a cenar Aquí dentro de Guayabitos, playa hermosa de Nayarit Vamos a conocer algo de cenar por allá De aquel lado a ver que nos encontramos Y a seguir conociendo esto bonito Que es Nayarit En Guayabitos Amigos, yo para cenar aquí mismo en el centro Les recomendamos un restaurante bonito Que tiene antojitos mexicanos Aquí en el Tomis Para que vengan y conozcan estos deliciosos antojitos aquí en Tomis No hay ningún otro lugar más que aquí Hay de todo, véganse Miren amigos, miren nada más que rico me acaban de traer En estos megabazotes me trajeron una micheladota Vamos a ver, primer trago ¿Qué tal? Amigos ya me trajeron aquí mis tacos dorados Aquí pueden pedir lo que quieran Desde pozole, tlacoyos, guaraches, micheladas, congas De todas las bebidas que quieran Comen de todo Aquí les llevan taquitos dorados a esto que nosotros conocemos como quesadilla o doblada Y aquí está aquí todo dorado Un barachito Así es amigos, pues aquí en la noche en el centro de Boyabitos Pueden también venir a comprar Lo que es ropa, artículos de recuerdo, llaveros Todo se encuentra uno aquí en la avenida principal Amigos, nosotros nos hospedamos en el hotel Velero del Sol Que se encuentra ubicado aquí en la avenida principal de Boyabitos Amigos, como pueden ver la habitación cuenta con aire acondicionado Cuenta con su televisión en cable Aquí nos hacen un pequeño montaje de un servicio Son dos camas matrimoniales aquí en el fondo Y la cama personal que incluye para cinco personas Miren, son dos matrimoniales Y la principal de cinco personas Ahí están Ya saben amigos, si quieren venir a hospedarse aquí en la playa de Boyabitos Vénganse aquí en la avenida central La avenida principal Aquí muy cerca estamos a una cuadra de la playa Boyabitos Aquí tenemos todo cerca Hay tiendas a nuestros alrededores Hay yoxos Hay mini super Y también estamos céntricamente Donde podemos encontrar accesorios y recuerditos para llevar a toda la familia Excelente hotel, excelente ubicación Excelente costo para que lo chequen amigos Y nos vamos a seguir conociendo Amigos aquí vamos a tomar una embarcación Que nos va a dar un tour por unas islas que están aquí aledañas a la playita de aquí de Boyabitos Vamos a llegar a una pequeña isla que está aquí cerca Para que lo disfruten Ahorita vamos a embarcar Y vamos a disfrutar ¡Venga! En este lugar es 100% recomendable traer acualetas ya que hay un montón de piedritas y un montón de coral aquí en esta parte donde la verdad no lo pueden meterse Por lo contrario pues si no van a poder meterse más allá ya que las piedritas se empiezan a lastimar Y los piedritas ya están aquí Amigos aquí el costo para cruzar de la bahía de la playa de Boyabitos hasta la isla Coral Posteriormente ofrecen el tour que va de otra isla son como dos o tres islas no recuerdo ahorita el nombre Pero tiene un costo de 250 de 250 a 300 pesos ya que si ustedes les hablan acá pues aventándose las chidas pues hasta les llegan a ser un costo más bajo ¿no? Miren nomás aquí ya estamos abriendo la patita de mula Una baby Amigos pues miren ya están aquí mis ostioncitas No me podía ir de esta maravillosa playa sin comer las ostiones Miren nada más que rico Aquí ya tienen su habanero y su valentina vamos a ver que tal Y cositas para que se antojen A ver O vale Ya saben disfrutando lo bonito Saludos Pues tú que van a andar hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado venir y disfrutar la playa de Boyabitos aquí en Nayarit Es un privilegio vengan a gozar vengan a conocer Boyabitos en verdad si los recomiendo conozcan esta hermosísima playa Ya vieron donde hospedarse, ya vieron que comer, ya vieron que disfrutar, que tomar Aquí hay de todo Y su gente es bien amable, es bien agradable Más por las noches Está todo tranquilo Hay ambiente Hay lugares donde comer, donde cenar Y hay de todo Ya saben amigos Síganos en todas las redes sociales Que aparecen de este lado A disfrutar y a vivir la vida amigos Boyabitos ¿Qué más da? ¡Ow!